No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con una blanca Pero tengo una moto vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace y musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy un niño rico con un jacuzzi lleno de agua erdida Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Unos tienen cara linda, otros llenos de misiones, cada uno sus misiones Pero yo tengo tu amor I got you love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got you love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Y sabes que sí Solo tengo tu amor El tiempo vale más que un Rolex El amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que un anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que lo logró Enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Unos tienen cara linda, otros llenos de misiones Cada uno sus mansiones Pero yo tengo tu amor I got you love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Tengo tu amor I got you love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el platín de tu corazón Unos tienen cara linda, otros llenos de millones, cada uno en sus mansiones Pero yo tengo tu amor, I got you love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, I got you love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Tengo tu amor, I got you love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, tu amor, I got you love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Tu amor, I got you love Tu amor, tu amor, yo tengo tu love Yeah, tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love